Este es el momento en el que el delincuente toma el dinero en efectivo que va a hurtar del corresponsal bancario. Así, saca las bolsas llenas de dinero de una bodega y huye con ellas. El robo fue por un valor de 35 millones, los cuales 18 millones fueron en efectivo, 14 millones en transferencias a bancos de Venezuela y bancos de Colombia. El ciudadano venezolano llevaba algo más de tres años trabajando con los dueños del local y se había ganado su confianza. Según las víctimas, se fugó con su pareja, quien también trabajaba con ellos. Cuando mis hijos se dieron cuenta del robo y fueron a buscarlos, ellos ya no estaban viviendo, ya se habían fugado, se habían ido. En otras cámaras de seguridad se observa como el delincuente camina por las cuadras del barrio Candelaria La Nueva, con las bolsas llenas de dinero en sus manos. Él ya tiene una demanda ante la Fiscalía aquí en Colombia. Necesitamos de su valiosa colaboración para lograr encontrarlos y que paguen por los sucesos, ya que perjudicó una familia. Las autoridades avanzan en la investigación y están tras la pista del responsable y su cómplice.